El Comando General de las Fuerzas Militares formuló este año el Plan Estratégico Militar, visionado a 2030 con seis objetivos estratégicos y un plan de acción que para el actual periodo se ha cumplido en un 29.6%. En el mismo sentido, se planeó y ejecutó el Plan de Guerra Espada de Honor 4 con los siguientes resultados. En la lucha contra el narcotráfico, se incautaron más de 58 toneladas de cocaína, 363 toneladas de insumos sólidos y más de 138.240 galones de insumos líquidos que iban a ser utilizados para la producción del alcaloide. Minería ilegal En un ataque frontal a la minería ilegal, en 133 operaciones se intervinieron 157 minas ilegales, incautando importante material y equipo que afectaban los recursos naturales y ecosistemas del país. Apoyo a la Comunidad En las Jornadas de Apoyo al Desarrollo, fueron atendidas cerca de 200.000 personas de escasos recursos en 179 actividades llevadas a cabo en 164 municipios. Desminado Humanitario En el Plan Piloto de Desminado Humanitario, las fuerzas militares han barrido 35.587 metros cuadrados desactivando 53 artefactos explosivos, 33 de ellos en la vereda Orejón y los otros 20 en la vereda Santa Elena, como parte del desescalamiento del conflicto. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. Con este trabajo incansable, las fuerzas militares cumplen con su misión, siendo la institución más querida por los colombianos con una imagen favorable del 81%, la que se reforzó con la campaña Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar, que resalta los valores patrios y les recuerda a los colombianos que hay muchos héroes que ofrendaron sus vidas, otros que están heridos y muchos más que padecen las ondas heridas que deja la guerra, pero que a pesar de todos esos sacrificios, del precio que pagaron, lo hicieron con patriotismo y en pos de una Colombia en paz. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar.